Bienvenido a una lección sobre cómo determinar el volumen en pies cúbicos y yardas cúbicas. Estamos dados, un sótano para una casa de 30 pies por 40 pies será excavado a una profundidad de 7 pies. Nos preguntan, ¿cuántas yardas cúbicas de tierra necesitan ser transportadas? Suponga que la superficie del suelo está nivelada. Podemos modelar la cantidad de tierra que necesita ser arrastrado usando este sólido rectangular, donde las dimensiones son 30 pies por 40 pies por 7 pies. Primero determinaremos el volumen en la alimentación cúbica utilizando la fórmula del volumen. El volumen es igual a la longitud por el ancho, por la altura. Luego convertiremos este volumen a yardas cúbicas. Entonces el volumen en pies cúbicos es igual a 30 pies. Multiplicado por 40 pies, multiplicado por 7 pies. El volumen es igual a 8400 pies cúbicos. Y ahora para responder la pregunta, convertimos 8400 pies cúbicos a yardas cúbicas. Primero escribimos este volumen como una fracción con un denominador de 1. Luego lo multiplicamos por una fracción unitaria. Luego convertiremos pies cúbicos a yardas cúbicas. Debido a que tenemos unidades cúbicas aquí, necesitaremos tres factores de conversión usando la conversión, un metro equivale a 3 pies, para que los pies en cubos o los pies cúbicos se simplifiquen. Para comenzar a construir el fracción unitaria, sabemos que debemos tener pies en el denominador y, por lo tanto, tenemos yardas en el numerador. Debido a que la conversión es una yarda es igual a 3 pies, un factor de conversión es 1, patio dividido por 3 pies. Pero observe como esto no simplificará los pies en cubos, esto solo simplificará un factor de pies. Necesitamos dos factores de conversión más para tener un total de tres factores de conversión, de modo que tengamos pies cúbicos en el denominador. Observe que al formar la fracción unitaria con tres factores de conversión, ahora tenemos pies en cubos en el denominador y en el numerador. Entonces las unidades de pies en cubos se simplifican a 1. También observe cómo nos quedan yardas por yardas, veces yardas, lo que nos da las unidades correctas de yardas cúbicas. Multiplicando, tenemos 8400 dividido por 3 por 3, por 3, lo que equivale a 27. Tenga en cuenta que tenemos una fracción impropia. Esto se simplifica porque 8427 comparten un factor común de 3. Primero simplifiquemos esto dividiendo el numerador y el denominador entre 3. Esto nos da una fracción impropia simplificada de 2800 dividida por 9 yardas cúbicas. Expresemos también esto como un número mixto. Para convertir la fracción impropia en un número mixto, dividimos. Entonces tenemos 2800 divididos entre 9. Primero determinamos cuántos 9 es en 28, que es 3. 3 por 9 es 27, restar, la diferencia es 1, baje el siguiente dígito. Determine cuántos 9 es en 10, que es 1. Una vez 9 es 9, restamos, la diferencia es 1, baje el siguiente 0. Determine cuántos 9 es en 10, que es 1, una vez 9 es 9, restar, las diferencias son 1. Entonces, como el resto es 1, el cociente es 311 y un noveno. Lo que significa que 8400 pies cúbicos equivalen a 311 y un noveno yardas cúbicas. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.